¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de Pokémon Sol y Luna y en esta ocasión vamos a capturar un Gyarados salvaje. Vamos a encontrar un Gyarados salvaje de una manera común que es los refuerzos de Pokémon, bueno, tratar de que el Pokémon, el Magikarp en este caso, llame un Gyarados. Bien, es un poco diferente, Magikarp suele ser bastante orgulloso, podríamos decirle, porque no llaman para nada, ningún refuerzo o ayuda, no pide ayudas, entonces pues esto se complica, por lo que va a ser más que necesario la Nerviosfera. Vamos a hacer algunas pruebas, vamos a tratar de que Magikarp llame a un Pokémon sin usar la Nerviosfera. Lo primero que tienes que hacer, por supuesto, es buscar, hay montones de lugares en donde puedes encontrar a Magikarp, ¿ok? Es un Pokémon más que común, puedes utilizar este truco en donde sea, pues donde haya Magikarp, claro, ¿ok? Así que esto todavía lo vas a conseguir más adelante, cuando, no recuerdo, desde que tenga, mejor dicho, la caña de pescar. Cuando tenga la caña de pescar, pues este truco te va a salir, porque solo se puede conseguir Magikarp mediante pesca, no te salen así de manera salvaje, cuando, digamos, llamemos, cuando estés ahí surfeando, ¿ok? Con el lapas. Empezamos, como se pueden dar cuenta, por aquí, puedes lanzar la caña. Bueno, de hecho, ¿qué es un Magikarp? Claro, no hay otro Pokémon que más aparezca. Magikarp aparece y aparece. Bueno, empezamos con el truquillo. Y, bueno, sorpresa que me ha tocado de nivel 22. En fin. Una vez más vamos a usar falso tortazo. Y, por supuesto, lo vamos a dejar con poquito. Como se dan cuenta, Magikarp no va a llamar a nadie. Miren. Voy a ir, me salgo y... Traigo a Snorlax. Ya saben, cuando no llaman a nadie, simplemente cambien uno. Ok. Está llamando, suele no llamar, suele no pedir refuerzos. Por lo que es importante, ¿dónde está? Acá. Ok. Ya saben, la popular nerviosfera. Ok. La conseguimos pasando la segunda prueba en la segunda isla. Es posible que este Pokémon, el Garados, sea el más fácil de conseguir. Mediante este... Ya está. Ya está, ya apareció. Bueno, esto no me lo esperaba porque normalmente demora un poco. Pero esto ya es una exageración. Bueno. En fin. Vamos a hacer las cosas más interesantes. Lo vamos a dormir. Bostezo. Garados sí es bastante... Bueno. Un poco lioso. Tengan cuidado. Porque Garados tiene un ataque, el golpe, justamente. Y no solo hace daño, sino que... Se confunde y se puede suicidar. Tengan cuidado con eso. Vamos a acabar con ese pequeño Magikarp que está estorbando. Ojalá que no llame a nadie. Y ya está. Que se duerma a Garados y para capturarlo. Bueno. Que se duerma ese golpe lo va a confundir. Ya está. Ya se durmió. Vamos a lanzar una Super Ball. Ok. Uy, listo. Ya saben, el truquillo es dormirlo y nada. Nada más. Por estos Pokémon que son sencillos. Bien. A ver. Creo que... Ok. Como se pueden dar cuenta, ahí está. Pero fue demasiado rápido. Ni siquiera... Pude hacer algo importante en el video. Es simplemente... Bueno. Lo único bueno que voy a hacer es limpiar a mi... A mi Snorlax. Ajá. Le han quedado bastantes pelusas. Ajá. El Snorlax es tan grande y gordo que, pues... Ocupa las dos pantallas. Así que... Así que... Hay que limpiarlo por todo lado. Y falta algo. Ah, todavía acá va a faltar una pelusa. Ya está. Gracias, gracias, dice. Vamos a ver... ¿Cómo se dan cuenta, amigos? Este es el... El... El método. Bastante simple. Bastante fácil. Vamos a aclarar algunas cosas. Aquí está. ¿Cómo se pueden dar cuenta? Nivel 19. Dormidito. Mordisco y golpe. Tengan cuidado con golpe. Porque golpe suele confundir. Si lo dejas con un PC... Y no... Y por... Digamos por mala suerte... El Garados llama a un refuerzo. Y luego te ataca con... Va a seguir atacándote con golpe hasta que se confunda. Y si se autoataca y se elimina, pues... De veras que va a ser una pérdida total. El llamar a conseguir un Garados no es tan simple. No, tampoco es difícil. Considero que es el Pokémon más fácil en... Haciendo esta cadena de refuerzos. Recuerden que... Esto... Vive de suerte. El juego es suerte, suerte. Y es muy aleatorio. A mí me... De veras que fue una sorpresa total. Pensé que iba por lo menos y llegara... A ver, hasta 5, 6, hasta 7. Y el Octavio va a ser un Garados. Es así. La... He capturado casi... Ya con este van 4 Garados de esta manera. Y pues... El más rápido, más rápido ha sido este... Este Pokémon que me ha sorprendido. Bueno, amigos. Esto ha sido todo. Esperemos que los que quieren su... Bueno... ¿Garados? Ok. Los que quieran su Garados. Pues ya saben, tienen un método. Si no deseas entrenar un Magical. Normalmente Magical. Pues a veces es aburrido. No hace nada. Simplemente taclea y salpica durante. Bueno. Lo más atractivo es su evolución. El poderoso y más que intimidante Garados. Entonces, amigos. Espero que les haya agradado. Les sea útil. Y pues nos estaremos viendo en otro video de Pokémon Sol y Luna. Hasta luego. Bueno, amigos. Esto ya pertenece a material extra. Resulta que... Me animé a continuar. Bueno, en sí presioné el botón y lanzó la caña. El muñequito ese. Y... Mi personaje, claro. Y picó otro Magical. Y dije, voy a tratar de sacar otro Garados. Y inmediatamente, de la misma manera, apareció otro Garados. Por eso decidí poner este video como extra. Es en el mismo. Me parece que ese lugar está bendito. No lo sabía. De verdad. No sabía. Ahorita vamos a cambiar. Ahorita se van a dar cuenta. Tengo los dos Garados. Los que intentan este método. Por ejemplo, el de las cadenas. O bueno, entre comillas. Porque en sí no es una cadena. Se van a... O sea, lo que sabemos. Nos damos cuenta, pues, que no es tan sencillo. Esto... Es demasiada suerte. Una vez vamos a hacer el mismo. Lo vamos a dormir. Ok. Hay su uso golpe. O sea, es igualito. Hace poco. No sé qué ha pasado, pero... A ver, vamos a hacer un golpe cuerpo. Si es así, pucha, podría farmear un montón de Garados. En este juego no es tan sencillo conseguir Garados salvaje. Un poco complicado. Aparece en Magikarp, sí. Pero Garados no tanto. Como refuerzo, sí. Llegan. Ok. Vamos a esperar a que se duerma. Ya se durmió. Otra vez vamos a hacer una... Ya, una Super Ball. Ok, tengo una Poké Ball. Vamos a poner más interesante las cosas. Ajá, tengo tres Poké Ballas. Ya. A ver, vamos a ver. Ojalá que no se escape. A la última maldición. Bueno. Estuvo interesante, pero... Muy, muy interesante. No se dejó... Capturar. Ese es el difícil. Bueno, está bien, está bien. Parece correcto. En sí debí bajarle un poquito de salud, creo. Bueno, ahora sí, ¿ves? Ya está. Garados atrapado. Ya no voy a limpiar a Nadis para evitar la... La pérdida de tiempo. Ok. Bueno, hasta mi Hengar subió de nivel. ¿Quieres poner un mote? No. No me gusta poner motes. Vamos a añadir a mi equipo para mostrarlo. Ok. Vamos a enviar a un Pokémon a la caja. ¿Cuál, cuál, cuál? A... Ya. A Hengar. Hengar que ha estado ahí de... Mirón. No ha hecho nada prácticamente. Y pues amigos, como se dan cuenta, sigo en el mismo lugar. Ahí, ¿ves? En ese... En ese espacio. Pues parece que está bendito por el momento. Recuerden que esto es mucha suerte, pero ha sido demasiada. Ahora vamos a mostrar a los dos Yarados. Ahí están, ¿ves? Dormiditos los dos. A ver si lo acerco un poco más. Aquí está el... Este es el que capture hace ratos. ¿O no? Creo que este es. Sí, es una hembra, creo. Y claro, con la Pokémon a la vez, para diferenciarlo. Como se pueden dar cuenta. Ahí está el Pokémon. Capturado. Y el otro... Ahí está, el otro, eh. Nivel 19 y nivel 16. Dos Yarados. Esto es bueno. Les digo así para que... Lo cambien en la GTS. Pidan un Pokémon. A ver. Algunos sí les van a dar. Esto es un poquito de estrategia. Ya saben cómo. Para que completen de paso su DEX. Ok, amigos. Esto ha sido material extra. Capturando un segundo Yarados. Para tal vez un poquito más rellenar el video. Y ya saben qué lugar. A ver. Vamos a repetir la zona. Para que farmeen. Si los que deseen, claro. A ver. ¿Dónde estoy? ¿Ves? Ahí estoy. Para ser más exactos. Esta zona está un poco alejada. Este es el camino al Cajuna. Cuando vas a enfrentar al segundo Cajuna. Ok. Aquí está. Cuando vean ese pescador. Que también los va a retar. Si le hablan. Se van acá de frente. Y ahí está. Si quieren un Magikor más poderoso. Lo que tienen que hacer es esperar a que haya una especie de globitos acá. O unos círculos. Y aparecerá. O bien es un objeto. O bien es un Pokémon. Bien, amigos. Eso ha sido todo. Esperemos que les sirva. Y les haya gustado. Ahora sí me despido. Hasta luego.